Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer enorme estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Bienvenidos, es nuestra clase número 5. Estamos en la Parashah PQD del Sohra Kadosh, segundo año de lectura, y son los párrafos del 13 al 17. Hay una cosa bonita porque esta Parashah PQD señaliza el final del Sefer Shemot. Se imaginó una aventura grande, mire que nos acompañó. Está el torito, está el sol, está nuestro camelito, está el gallo. ¿Qué significan todos estos elementos que yo tengo aquí dentro del lenguaje de las ramas? ¿Qué es cuando el gallo canta la medianoche en Hatzot? ¿Qué es el camello, el gama o el torito, aquellos toros de basano, el sol, el Shemesh? Todas estas cosas, todo esto es un lenguaje de las ramas. Y en esta clase, que es la número 5, vamos a complementar el concepto de Betzalel que hemos visto en la clase número 6, Parashah Vayakel del Sohra Kadosh. Entonces nosotros necesitamos, mira, tuvimos en la clase número 6 también, Mefiboshet, ¿se acuerdo? Mepi es mi boca y la raíz Betzalel es que avergüenza. Entonces es aquella boca que deja a todo el mundo avergonzado en cuestiones de Alaha, porque él sabía estar, David Amalek lo consultaba. Y vimos también, adjunto a esa clase de Bayakel, de Betzalel. Y hoy día, en especial, el Sohar va a trabajar con este nombre. Entonces nosotros lo vamos a colocar aquí, el nombre Betzalel. Yo necesito la letra Betzalel. Exacto. Es la letra con que inicia la Torá es una letra Betzalel. Yo necesito después la letra Tzadi. La Tzadi está formada por una yud. Y después, yo tengo este segundo tracito, mira, siempre en la línea del teliz, ¿no ve? Exactamente. Aquí formamos la letra Tzadi. Yo tengo Betzadi. Esto aquí lo podemos darle, más cuerpito. Yo necesito una letra Lamed que va a succionar, mira, desde arriba. Entonces, observa, ya te estás dando cuenta que el nombre Betzalel le va a jalar desde los mundos de arriba o más allá del teliz. Esto es de aquí, es una letra Lamed. Observa, es nuestra Lamed. Yo necesito ahora la letra Aleph. Porque con estas dos que vienen ahora, vamos a formar uno de los nombres del Eterno. Mira, por eso todo es Betzalel. Yo necesito la yud. Yo necesito una vave en inclinación de aproximadamente 45 grados. Y ahora yo necesito colocarle aquí la segunda yud. De esto, ¿qué quiere decir? Que Betzalel le va a tomar las cosas que están arriba y que están al derecho y los va a posicionar aquí abajo. Vamos a tener un reflejo. Es aquí, le colocamos eso para que quede en el mismo nivel. Allí, esto, todo esto. Yo tengo la Aleph y ahora voy a tener una segunda letra Lamed una vez más. Solo que aquí me va a formar uno de los nombres del Eterno. Esto de aquí es una raíz verbal. Esto es un nombre del Eterno. Entonces, entre esta Lamed y esta de aquí son dos cosas bien diferentes. Este nombre lo va a posicionar a Betzalel en una séfira. Las partes de arriba de la Lamed está indicando que él está conectando con el cerebro mayor. ¿Se acuerdan? Esto. Entonces, yo tengo aquí el nombre Betzalel. Esta Lamed, ella tiene una Sheva. Y aquí yo formo él, que es uno de los nombres del Eterno. Tengo Betzalel con la Sh. Un Dagesh aquí adentro. Betzalel. Entonces, bienvenidos. Un Shalom bien grande. Y la clase en sí, él es cortita. ¿Estás viendo? Es una sola hoja entre todos estos párrafos del 13 al 15. Es nuestro segundo año de lectura. Elíos párrafos 13 al 15. Es la clase número 5. Repase las clases del año pasado. Solo que ellas están juntas con la Parashah Vayakheli. El año pasado se ha leído Vayakheli y Pekudih juntas. Este año 2022 ellas están separadas por causa del segundo mes de Adar. El Zohar enseña que todo ser humano tiene tres herramientas que él puede usar para obtener éxito en la vida, para que él pueda ser bien sucedido en el mundo material. ¿Estás viendo? Mira, esto de aquí es para el mundo físico. Son herramientas que todos los semertoditos los tenemos. Solo que a veces no lo sabemos porque estamos con una cábala donde el objetivo es suplir nuestras necesidades, nuestras carencias. Y a veces los maestros no logran captar esta sutileza en el proceso. Entonces, todo ser humano viene de la misma forma que tenemos 100 llaves, 100 habilidades. Tenemos tres herramientas, ¿no? Para tener un éxito en este mundo material y hacer realidad de todos nuestros proyectos. Mira, estás trabajando con un proyecto, quiere llevar algo a cabo. Mira, tenemos estas tres herramientas. Para esto, el Zohar se detiene a analizar un personaje llamado Betzalel. Esto está en Shemot. Está en el 35 del 30 al 32 y también está en el capítulo 31 de los versículos 1 al 6, como hemos visto en la Parashah Avayaquel. Estamos ahora en PQD. El nombre es Betzalel, tal cual hemos escrito en la pizarra. Betzalel, tal cual. Esta última parte es uno de los nombres del Eterno y esta es la raíz verbal. Betzalel, tal cual. Y cuando vamos al diccionario del hebreo, mira quien lo tiene aquí, es la página 95 del hebreo bíblico de Moisés Chávez. Encontramos la palabra que estás viendo, Betzalel, tal cual. Están vocalizada en el numeral 12 y 11. Ella quiere decir, mira su traducción, es cebolla. Esto, ahora, ¿qué tiene que ver cebolla? Estos elementos que a veces es amargo y nos hace llorar cuando la apelamos, ¿no? Con Betzalel, ¿cuál es la conexión que hay entre ellas? ¿Quién se hubiera de imaginar que esta raíz, Betzalel, 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 es cebolla. ¿Qué tiene que ver la cebolla con Betzalel? Simples. Observa el ejercicio. Yo tengo aquí una piecita. Yo tengo una cascarita de ella que se puede sacar. Observó. Esto es el detalle. ¿Cuál es la otra característica? Es que si yo parto esta cebolla, ella tiene capas interiores. Entonces, vamos a abrir este concepto para Betzalel. ¿Cómo es que lo abrimos? Vamos a tomar el ejemplo de nuestra cefira de Gevra. Esa. Entonces, me pase nuestra Gevra. Todo eso es Betzalel. ¿Estás viendo la raíz? Como podemos ilustrar, yo necesito la cefira completa. Yo tengo aquí una parte de ella y yo tengo aquí ahora las dos cefiros. Observo. En el momento que yo hago esto, que yo tengo, yo tengo las partes interiores de la cebolla. ¿Estás viendo el lío? Esto, cuando yo corté la cebolla, yo voy a tener todas estas secciones. Esto es Betzalel. Él es capaz de abrir una cefira como esta en sus partes. Mira qué belleza. Esto es el concepto. Esta es la raíz Betzalel. Y no solo esto. Todo este elemento. ¿Se imaginó? Esto de aquí es abrir una cefira. Él consegue encontrar todas sus capas porque están una al ladito de otra. Tenemos una plantilla donde están por colores exactamente. Se imagine, observe aquí, que yo tengo una plantilla nuevamente. Y observa, ellas están por colores en la cefira. Keter, johmabinah, sedge, furatifere, tenetsa, odiesod y malhu. Todas ellas, ellas están por como las capas de la cebolla. Desde la capa más exterior hasta la capa más interior. Esta es la habilidad de Betzalel. Él puede abrir todas las capas interiores, quitándoles los velos para poder acceder a la pieza original. Esta es la raíz, Betzalel. Y este nombre, Él, es uno de los nombres del Eterno que está en el árbol sefirótico. Más precisamente, en la cefira de Geset. Y para facilitar siempre, mira, aquí tenemos el libro físico. Estás viendo, Betzalel, hemos colocado allí Betzalel. Falta colocar aquí los textos de referencia. Y la cebolla es abrir una cefira interior por filtros. Entonces, estamos colocando los párrafos 13 al 15 para Chapecudé, la clase número 5, el año 5782. Para facilitarnos encontrar la información de ella. Hemos colocado aquí el Shemot. Vamos a colocar aquí, en el capítulo 31, los versículos 1 al 6. Y en el capítulo 35, esto, allí va a estar hablando de Betzalel. Todo esto para facilitar. Y el alumno puede entrar en nuestra playlist, haciendo clases del Sohar HaKadosh, del Sefer Shemot. Y buscar aquí todas las clases que tenemos. Mira, es una biblioteca completa. Vamos a buscar aquí de la Parasha Pecudé. Está al final de la lista. Y ella va a ir juntamente con Vayakel y Pecudé. Y ya empezamos a encontrar. Estás observando. Allí está ellos. Vayakel y Pecudé son las clases. Estas son estas cuatro que tenemos aquí. Son cinco en el total. Vamos a ver si la de arriba también es. No, es Kitiza. Aquí está. Pecudé, Pecudé. Y tenemos estas dos, tres. Son cinco en el total. Donde el alumno puede repasar. Ellas están juntas. Vayakel y Pecudé. La primera parte es de Vayakel y la segunda parte de la clase es con Pecudé. Y Betzalel, Sohar, dice, es el constructor del Mishkan. Él fue el hombre escogido por Dios y por Moshe Rabenu para hacer las piezas. Cabalísticamente, Betzalel tenía una conexión con la espiritualidad. Él sabía hacer las cosas de una forma especial, con una cierta magia. Y es exactamente como lo estás viendo ahí, nuestro amigo. Esta belleza, esta magia, poder sacar este conejito del sombrero. Betzalel sabía cómo hacerlo. Y de todo el proceso, lo que nos interesa, alí estás viendo, es el sombrero con el conejito. Y esta habilidad de poder tomarle el conejo y sacarle del sombrero. Esto es la habilidad de Betzalel. Esta es la magia que él tiene. Se imaginó esto. Wow, sacarle el conejito que es la pieza, materializarlo. Y después también tener la habilidad de para volverlo a colocar y hacer que el conejito desaparezca. Exactamente como salió. Mirá, él desapareció. Esto es la habilidad de Betzalel. Y esta habilidad es saber intercambiar, mezclar las letras del alfabeto. Aparte del conejito que le saca, él tiene esta habilidad. Está viendo las capas de la cebolla. ¿Cómo es que él lograba hacer esto? La habilidad natural con que vino Betzalel está expresado en esta parte de su nombre, Betzadelamen. Él podía abrir como las capas de una cebolla. Por eso es que Betzalel es cebolla. ¿Cómo él conseguía hacer esto? Con la segunda parte del nombre que le tiene, que es él. Por eso es que la terminación acá es uno de los nombres del Eterno. Esto no es coincidencia. Esto es un nombre. Mirá, qué cosa bonita. Él ya vino con esta habilidad de dibujar, trazar, colocar imágenes, hacer las cosas bonitas. Entonces, este nombre, él, tenemos que ir aquí a nuestro árbol sefirótico. El nombre, él, se encuentra en la sefirah de Geset. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, acompaña. ¿Estás viendo? El nombre Betzalel. Este él de acá es la sefirah de Geset. Entonces, imagínense, la posición donde se encuentra Betzalel en el árbol sefirótico, él no está en Malhut, no está en Esod, ni en Od, ni en Nesach, ni en Tifer, ni en Yevurá. Él está en Geset. Aquí está, a medio camino de Binah. ¿Se imaginó esto? Y, por causa de este detalle, es que Betzalel logra conectarse con el cerebro que está entre Jokmah y Binah, que es de donde se va a bajar la Torah, y a la vez conectarse con el cerebro superior que está por encima de Keter, Jokmah y Binah. Vamos allá. ¿Quién lo escogió a él? Fue el Eterno y fue Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está aquí. Betzalel está aquí. Por el nombre. ¿Cuál es la parte del nombre? Acompáñenme aquí. Es este el. Esta terminación de acá lo posiciona en esta sefirah. Moshe Rabbeinu está acá para recibir Torah. Moshe Rabbeinu. ¿Qué hace? Él tiene que salir de Netza. A Tiferet, a Tiferet, a Dita, a Jokmah y Binah. ¿Qué hace Betzalel? Betzalel ya está aquí. Él ya está. Geset está en la misma línea de Moshe Rabbeinu en la sefirah de arriba. Es mucho más fácil su conexión. Mira, está haciendo aquí una línea. Este le consegue subir, acceder a este cerebro y acceder al cerebro de arriba. Él logra bajar y materializarlo aquí abajo. Esto se llama saber intercambiar letras, números, una serie de cosas. No son solo ejercicios. Es acceder al cerebro que está entre Jokmah y Binah. Y con este cerebro que son los niveles Hayah y Ejidah, acceder al cerebro mayor que está. Pensa que eso es todo, que la cosa es fácil. Entonces, para nosotros también lo vamos a hacer así, negativo. Betzalel, acompáñenme, aquí estás viendo el nombre. Betzalel, él no está aquí, ¿estás viendo? En el mundo de Asia. El Betzalel no pertenece al mundo de Asia. No pertenece al mundo de Tzirana. Él pertenece al mundo de Beria, accediendo a Atzilut. En palabras más simples y más sencillas, el nombre, la raíz Betzalel pertenece a Atzilut. Y el nombre final, aquel nombre del Eterno, pertenece al mundo de Beria. Él está prácticamente en Atzilut, es de Atzilut. Es un alma tremendamente elevada. No es que voy a agarrar nombres y hacer Tzeruf, hacer Notarikon. Yo voy a ser igualito que Betzalel. Nosotros no hacemos, ¿sabes por qué? No hacemos simples y sencillos. Nosotros no conseguimos materializar ningún evento. Lo logramos solo en nuestra mente. Yo no consigo hacerlo hecho real en la vida. ¿Quieres mayor ejemplo? Mira lo que está pasando en Europa. Ese problema último que está sucediendo en el Mar Negro. Mira, no conseguimos con todo lo que hacemos y con todo lo que meditamos, evitar un conflicto de esta naturaleza. Simples y sencillo. Nosotros estamos apegados a esta sefirah. Y dentro de esta sefirah de Malhut, nosotros no estamos en esta sefirah de Malhut. Nosotros estamos haciendo aquí la sefirah de Malhut abierta y estamos en Malhut de Malhut. Betzalel no está en esto. Betzalel no está en Asia, no está en Etzirah. Él está en Beria diciendo, Chao Beria, nos vemos porque me voy a Atzirut. Él está aquí arriba. Nivel es Hayah. Y Errida, yo quiero que entiendas. Porque si no entendemos, vamos a fantasear nuestra mente y vamos a ser igualito a nuestro individuo. No, él está en Número. Él se apareció en el sillón. No, haciendo esto, él no va a conseguir bajar las cosas ni va a lograr materializar eventos. Aquí abajo va a ser solamente una ilusión óptica. Porque nosotros no queremos ilusión óptica. Y estás observando este cuadro con este gráfico. Mira, todo ese gráfico de aquí. Mira, todo esto de aquí es Betzalel. Observa el mar de fundición. ¿De dónde le va a bajar? Mira, la parte de arriba del mar de fundición. Él le va a bajar aquí de Malhut, del mundo de Atzirut. Y los toros de aquí abajo, él le va a bajar del mundo de Beria. Se imaginó, esto es Betzalel. Y todo eso que estamos viendo aquí, todo eso es el tratado de la rosa. Mira, es el mundo de Atzirut. Y con Número va en estado pequeño. Aquí, estás viendo, después le pasa todo un problema. Él sube y se hace Número en estado grande. Todo esto de aquí es el nivel Betzalel. Nosotros, ¿dónde estamos? ¿Estás viendo? Tenemos Atzirut. Estás viendo Beria. Ahí, yo. Esto y Etzirah. Y aquí estás ya. Nosotros estamos aquí abajo. Nosotros no conseguimos bajar los elementos porque no conseguimos pasar Etzirah ni Beria. Y no entendemos el mecanismo de funcionamiento del mundo espiritual. Y el Zohar dice que él sabía hacer permutaciones, pero él no quedaba solo en el nivel de la mente. Él conseguía plasmar esto en el mundo físico. Nuestras permutaciones quedan solamente al nivel de la mente. Igualito que nuestro amigo allí que pasa nuevamente eso. No conseguimos bajar el evento. Materializarlo. ¿Estás viendo lo que son las permutaciones? Tiene que materializar la pieza en el mundo físico. Él sabía hacer que el mundo físico se conectase con el mundo espiritual. Pero no solamente en la fantasía o en la parte de la mente. Y eso es el tratado de la rosa. Mira, preliminares del Zohar Akadosh. Es la parte, es la espina dorsal de todo el proceso. Y el Zohar pregunta. ¿Cuál era el secreto de Betzalel para hacer esto? Porque él viene con estas tres herramientas. No sé cuáles son estas tres herramientas que él utiliza. Y como podemos tener la misma capacidad de Betzalel. El secreto está en el versículo 31 del capítulo 35 de Shemot. Para esta clase de PQD, el Zohar va a trabajar con el capítulo 35 de Shemot. Es esta sección aquí, que inicia en los versículos 30 al 35. El 31 se encuentra acá. En la Parashah Vayakhel, el Zohar trabajó con la misma historia. Pero en vez del capítulo 35, él trabajó con el capítulo 31. Aquí estás viendo, es el 31 de los versículos 1 al 11, donde da la descripción exactamente. Pero ahora él está aquí, el capítulo 35. Estas pequeñas diferenciaciones. Y la propia edición trae una referencia aquí al 31, 1 al 11. Dice que el Eterno le llamó a Betzalel de la tribu de Judá. Y aquí está en el 31, dice. Le ha dado el espíritu de Eloquín, el dios aquí es Eloquín. Y lo llenó de habilidad, de inteligencia y de conocimiento. Estas son las tres herramientas. Pero es Eloquín, no es Judá. ¿Qué da esto? Mira, Eloquín no acepta sacrificios de sangre. Eloquín solo acepta el corazón contrito. Entonces, yo tengo una referencia más del carácter de Betzalel. A causa de esto, lo llenó completamente. ¿Estás viendo? Tiene que haber una vasija que pueda recibir, contener esta habilidad, esta inteligencia y este conocimiento. Esto es Betzalel. Y para hacer la lectura en el hebreo, vamos a utilizar por la facilidad y la didáctica y la tipografía, como fue escrito aquí, del Sefer Shemoth, del Humashim de la editorial Shem Tov. Y vamos a ver una cosa que ni nos imaginamos en la traducción. Y es tanta la facilidad que el aluno va a poder leer el texto en el hebreo, transliteración, traducción y leer también los comentarios que están ahí. Esta facilidad hay en estos tipos de clases. Versículo 31 del capítulo 35. Va y malé, otó, mira, y dice aquí, y lo llenó, hablando de Betzalel, ¿no? El Eterno lo llamó Betzalel. Va y malé, otó y llenó a él, a Betzalel. Ruach Eloquín, estás viendo. Y observa cómo fue traducido. Y lo llenó, va y malé, lo llenó a él, con el espíritu, el Ruach, mira, de profecía. Esto aquí no tiene nada que ver con parte religiosa. No entiende espíritu de profecía lo que aprendíamos en un sistema religioso. No tiene nada que ver. Es un nivel muy alto que está por encima del mundo de Yetzirá. Este nivel de profecía, ¿qué quiere decir? Que Betzalel podía recibir las imágenes y las piezas sin sufrir trastornos psicológicos en su mente. Él se mantenía sobrio en sus cinco sentidos. Mira, delante de lo que es el baúl de la Yeburá. Y él recibió, ¿qué cosa? Mira, que con este espíritu él recibió. B, hojma, estás viendo aquí, hojma. B, biná, o bithvuná, estás viendo la tabe de intensidad para biná. Estás viendo, o, beth. La yud se convirtió en una vave, se alargó. Yo tengo aquí, o, la séfira de biná, o, que es entendimiento. Y aquí, o, bithvuná, aquí es b, hojma. Aquí es una, esta vocal se leó por causa de esta sheva. Entonces, le tenía hojma, biná, uvda'at. Y la séfira de da'at, que es el conocimiento. Tres séfiros, hojma, biná y da'at. Y qué interesante, mira, cómo lo rellenó del ruach elohim. Es esta profecía donde él se mantuvo sobrio. ¿Se acuerda cuando este mismo ruach elohim lo recibió Daniel? Dice que él se cayó en el suelo y no tenía fuerzas. No podía levantarse. Con Bezalel no sucedió esto. Porque él tiene que hacer las piezas. No puede haber ese trastorno. Puede haber un corto circuito de da'at en el proceso. Y el Eterno le dice, Lo llenaré del ruach elohim. Aquí estás viendo. No confundas con el ruach elohim. No es esto que está hablando de acá. Esto aquí es otra cosa. No hay que colocar la parte religiosa. Si no, no consigo abrir la idea. Lo ha llenado con tres herramientas. Y le viene con esta habilidad. Y todas las tenemos. Mira, podemos adquirir estas herramientas. Que es la habilidad. Que es la séfira de hojma. Que es la inteligencia. Que es la séfira de biná. Y el conocimiento para ensamblar. Hacer la conexión entre hojma y biná. En toda obra primorosa. No es cualquier tipo de obra. Es una obra fina. Que requiere detalle. Que requiere precisión. Que requiere por exhaustivamente entender. No puede haber la parte emocional donde los derriba. Se acuerda que hemos visto en la clase última. De la Parashah Evayakel. Que no era cuestión de lo bonito que yo soy. Mi parte emocional. Cómo me emociona en un trabajo. No, no puede haber nada de esto. Porque caso contrario. No se logra crear el evento. Mis emociones me traicionan. ¿Estás viendo? Entonces aquí yo tengo la habilidad. ¿Qué es hojma? Estás viendo las tres séfiras que forman hojma. Hojma, biná, idate. La habilidad es hojma. Biná, la inteligencia, idate. El conocimiento. Y estas tres herramientas que podemos adquirir. Mira, el Sohar habla de esto. Que esto se adquiere. Tiene que tener habilidad. Uno tiene que esforzarse. A veces en la cábala estamos buscando otras herramientas. Que nos llevan a otro sitio. A veces nos gusta el maestro. La forma como habla. Como riñe. Como dice las cosas. Estos tipos de herramientas no nos llevan a poder bajar estas cosas al mundo físico. ¿Cuáles son estas tres herramientas? Hojma, biná, idate. Es la habilidad. Es la parte emocional. Es Yohoshua. ¿Se acuerda? Es el lado derecho del cerebro. Y también es la razón. Todo aquí adentro. Es Biná. Que es la inteligencia. Es Mosher Abeno. Es el lado de la izquierda. Quien da todo esto es Yudki. Pero a través de Eloquim. Esto. Y el único sacrificio que acepta Eloquim no es de sangre. No. Sangre no le sirve. No vayas con sangre de nadie. Porque él no acepta. Esto de aquí ya no es más cuestión de religión. Quiere un corazón constricto. Eso que pueda pelar las piezas como una cáscara de una cebolla. Y el Da'at que es este conocimiento que ensambla todas las piezas. Habían piezas que no podían ser ensambladas. Era una sola pieza. Como el caso de la menorá. Como también el caso del propiciatorio con los querubines. Mira. Todo esto es estas tres herramientas. Para esto uno se esfuerza. Uno va a tener que seleccionar maestro. Este no. Aquello sin seleccionar libros. Con estos libros yo no voy a conseguir estas herramientas. Pero con eso de aquí yo ya puedo empezar a trabajar. Llega un momento de hacer selección de las cosas. Si no, no consigo avanzar en el proceso. Porque en vez de acceder a tres herramientas. Nos van a dar cinco mil herramientas. Vamos a correr tras ellas. En el final solo nos hemos cansado. Intentando buscar las herramientas. Intentando saber cómo ellas funcionan. Y en el final no conseguimos crear el evento. O bajar toda esa parte espiritual. Hacia nuestro mundo físico. Y como decíamos. Estas tres herramientas tienen el nombre Jabat. ¿Te suena este nombre? Pero no es entrar al grupo Jabat. Que automáticamente vas a tener las tres herramientas. No. Es. Hojma. Hajma es la habilidad. Haga la inteligencia y date. El conocimiento. En la parashava yakel, la clase número 6, johma es la razón, bina es la lógica y daate, ella continúa como aquel fusionador entre ellos. Estás observando y no es fácil porque vamos a llorar, porque vamos a tener que abrir mano de muchas cosas, muchas situaciones y muchos estudios que no nos dan estas herramientas. Nos concederán otras herramientas donde vamos a estar trabajando con ellas y no vamos a lograr el objetivo. Estás viendo, es japa. Y eso de aquí está en absoluto, no te olvides. En Malhut, en Malhut, nosotros no conseguimos, tienen que salir, hay que empezar a subir, hay que empezar a limpiar, es un esfuerzo, hay que hacerlo, va a costar, vamos a llorar, por supuesto que sí. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido esta belleza. Si estás viendo aquí, es una cáscara de la cebolla. Esto de aquí es la habilidad de Betzalel. Esto de aquí le hace con este nombre, Betzal. Por eso es que no sirve de mucho el jueguito de cambiarse el nombre, porque cuando entramos a cabo la espiritualidad, y con el nombre que yo tengo ahora, el nuevo nombre que me coloca, que yo sigo siendo la misma persona, yo no consigo entender y no sé cómo hacer esos mecanismos, yo los desconozco. El cambio de nombre no me ha producido nada. Esto de aquí no es un juego. Nos están dando herramientas equivocadas que no funcionan. Se imaginó con el cerrucho que no está trabado y que no está filoso, nosotros vamos a llorar para cortar un trozo de madera, vamos a sudarnos, vamos a bañar en sudor, y no vamos a lograr hacerlo. Señores, esto es la paraxá. Pico de párrafos 13 al 15, mira, Betzal, tres herramientas. Pero hay que hacer un esfuerzo, no es cuestión de dinero, es el esfuerzo. Yo voy a tener que empezar a mirar la mano que está sin abrir, sea con maestros, sea con libros, sea con el conocimiento, sea con el sistema religioso de donde yo estaba. Tengo que abrir la mano y dejar que se vayan, que partan para más allá. ¿Estás viendo el nombre de él? Esto, yo no puedo cambiar mi nombre y seguir la misma persona con lo mismo conocimiento, las mismas ideas porque no te olvides. No son las acciones, son los deseos, el mundo espiritual lee los deseos más internos. Los maestros de Kabbalah que hacen máximo que se puede ver son acciones de las personas. Esto, entonces, señores, un shalom bien grande. Nos vemos en la clase número 6 para Chapecudé y estamos terminando todo un Seferes, el Sefer Shemot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!